Pero yo le pido a cada uno de ustedes, basta de maldad, basta de estar sembrando cizaña, confundiendo a la población y tergiversando el verdadero sentido de la república. No faltemos el respeto a nuestro presidente. El presidente de la república es Pedro Castillo Terrones, con olor, sabor y color a pueblo. Y dejemos de estar vinculando con otros temas.